Ricardo Alberto Antequera y José Rafael Fariñas vienen del escritorio jurídico Antequera, Parili y Rodríguez y han preparado un seminario, ¿verdad? sobre un tema delicadísimo que es la propiedad intelectual propiedad intelectual y economía mundial entonces, doctor Antequera, doctor Fariñas ambos bienvenidos en la mañana de hoy acá al programa ¿cómo han concebido ustedes este seminario? le pregunto en primer lugar al doctor Fariñas bueno, muchas gracias César Miguel por la oportunidad conversar que esta es una actividad que tiene como propósito fundamental discutir sobre un tema que en estos tiempos en Venezuela pues es muy importante abordarlo que tiene que ver con la propiedad intelectual específicamente la protección de obras la protección de expresiones, del conocimiento y no solamente de obras y de prestaciones en este caso protegidas por el derecho de autor sino también en el campo de la propiedad industrial pero además de eso, una cantidad de temas alrededor que tiene que ver con el marketing que tienen que ver con otros temas que es importante abordar aquí y por esa razón pues se ha planificado este evento que lleva por supuesto la etiqueta de ser en homenaje a un gran cultor de la propiedad intelectual de Venezuela como es el doctor Ricardo Antequera Parilli que es un gran profesor en materia de derecho de autor y de propiedad intelectual en general el doctor Antequera fue redactor de la ley venezolana en materia de derecho de autor pero además profesor universitario en varias universidades no solamente en América Latina sino también en España, en Europa y bueno, consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y un gran maestro en fin de esta disciplina por esa razón hemos querido desarrollar un programa muy, pero muy variado que no solamente es para y queríamos decirlo desde el inicio para abogados, para especialistas en materia de propiedad intelectual sino también para el público que tenga interés no solamente en esta temática sino en varios temas adicionales de los cuales por supuesto Ricardo que nos acompaña el doctor Antequera Hijo les podrá hablar con mayor detalle de modo pues que en resumen se trata de un evento muy amplio un evento donde todas las personas que tienen algún tipo de interés en estos temas lo van a disfrutar muchísimo y por supuesto queremos hacerle una invitación para que estén allí y que puedan participar activamente en esta jornada al lado de José Rafael Fariña me llama mucho la atención que en la pauta en el cronograma de las actividades comienza con una definición si quiere muy ambiciosa la propiedad intelectual y la economía mundial nada menos para después abordar el tema comunidad europea y Estados Unidos a ver ¿por qué tan ambicioso esto? ¿realmente la propiedad intelectual tiene impacto a esos niveles? se lo pregunto a Ricardo Alberto Antequera gracias señor Miguel por el tiempo dedicado a la mañana de hoy la verdad es que hay un paradigma que nuestros países tenemos que romper y es el de pensar que la propiedad intelectual es un área relacionada con temas puntuales que afectan a ciudadanos en particular o empresas en particular la propiedad intelectual se insertó en el comercio internacional hace ya muchos años desde que se fundó lo que termina siendo la Organización Mundial del Comercio y fue reconocido por todos los países que hoy integran la Organización Mundial del Comercio como uno de los aspectos sobre los cuales se debate en cualquier mesa de negociación a la hora de negociar algún tratado de libre comercio algún acuerdo de integración porque la propiedad intelectual tiene un impacto que llega al ciudadano común igual que le llega a la gran multinacional ¿en qué medida? desde que estamos aquí sentados hoy y probablemente me tomo la libertad de tomarte a ti como ejemplo tú eres un gran ejemplo de cómo la propiedad intelectual nos impacta a todos directamente hoy César Miguel Rondón es ancla a una emisora de radio esa emisora de radio tiene derechos sobre una señal que le permite permitir o no que la retransmitan los contenidos que aquí se difunden se permiten o no que puedan ser retransmitidos tú mismo como individuo representas a ciertas marcas de las cuales sobre las cuales haces patrocinio hoy en día yo no me atrevo creo que no soy exagerado en decir que tú como persona eres una marca en sí mismo y por eso las empresas buscan asociarse con la gente de éxito las celebridades hoy en día son realmente corporaciones en sí mismos cosas que eran impensables hace algunos años igual es Michael Jordan como empresa que puede ser Procter & Gamble igual Polar que puede ser Luis Chaten en cuanto a la cantidad de actividades que se generan a partir de ello por eso nos tomamos la molestia de traer estas cifras porque creo que uno de los grandes retos de nosotros como sociedad el dimensionar y entender que la propiedad intelectual no es solamente un negocio sino que tiene que ver con cualquier agenda social cultural y económica en la que un país como el nuestro esperemos se reinserte en el corto plazo por eso los resultados de este estudio que realizó la organización de armonización del mercado europeo donde habla por ejemplo de que uno de cada tres empleos que se generan en la Unión Europea corresponden a industrias en las cuales la propiedad intelectual tiene un factor decisivo el 36% de la actividad económica del PIB el aporte de la industria vinculada a la propiedad intelectual representan el 36% del PIB de la Unión Europea que en los Estados Unidos y estos son estudios del 2013 estamos hablando de año y medio que el 19% de los empleos en los Estados Unidos deriva directamente de las industrias de la propiedad intelectual estamos hablando de 27.1 millones de empleos o que el 35% de la actividad económica otra vez el Producto Interno Bruto en el caso de los Estados Unidos corresponde a industrias vinculadas a la propiedad intelectual más de 5 trillones de dólares y en eso incide el entretenimiento la cultura la industria la tecnología tenemos un paradigma que romper que es ceñirnos a cosas puntuales no hay cosas lo hablaba con Rafael antes de entrar no hay cosas que nos frustren más a quienes estamos en esta actividad como académicos como profesores a que nos pregunten bueno y como se registra algo no, no, no la propiedad intelectual es un campo generosísimo que se vincula con actividades tan importantes hoy en día como la publicidad como el entretenimiento como el derecho deportivo vamos a hablar del contrato de patrocinio vamos a hablar de la libertad de expresión en el entorno de las redes sociales en fin es una gran fiesta del conocimiento nosotros nos llamaron nos tildaron un poquito de locos por montarnos en esta empresa hay que decirlo esto es en el marco de la jornada José María Domínguez Escobar son las jornadas con mayor tradición jurídica en la historia de Venezuela esta van a ser la edición número 40 que se celebra este año se celebra en homenaje al doctor Antequera Parilli como lo dijo José Rafael quien además inició su proceso como como abogado en Marquisimeto como académico en Marquisimeto y por eso se hacen por eso tiene un significado especial claro por eso vamos a Marquisimeto era la pregunta que iba a hacer porque van a estar ahí en el si bueno porque los inicios de Ricardo fue precisamente Marquisimeto y desde allí obviamente él empezó todo este trabajo se vino a Caracas y desarrolló todo este trabajo está clarísimo que esto como lo habían dicho antes interesa a un público muy amplio muy vasto los interesados que deben hacer para poder asistir a este evento tenemos todo la logística está esperando a pesar de que el evento empieza apenas en día y medio todavía hay espacio para recibirlo el twitter oficial del congreso es congreso RAP 2015 congreso arroba congreso RAP 2015 la dirección de correo electrónico para que se comuniquen con los organizadores del evento y puedan tener mayor información es jornadas rap 2015 arroba gmail punto com el evento como bien dijiste va a ser en el hotel Jirajara pueden comunicarse directamente al hotel y hay tarifas preferenciales y no quería dejar de decir que se trata de un evento único en los últimos 15 años en la historia de Venezuela vamos a tener el privilegio de estar acompañados por personalidades de toda Iberoamérica el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Panamá viene con nosotros el director del Centro Regional para la difusión de la lectura de Colombia va a estar con nosotros así como muchas otras autoridades de América Latina la directora del Instituto Interamericano de Derecho de Autor y todas estas personas y que además finalmente quería decir que no solamente es la discusión de los contenidos como se usan tradicionalmente sino también a través de redes digitales de manera que sería una linda oportunidad para que la gente pueda saber e inquirir sobre cómo usar de manera responsable los contenidos a través de redes digitales por ejemplo muchas gracias a José Rafael Fariñas quien acaba de hablar el doctor Fariñas es además director general de SACVENCI la Sociedad de Autores y Compositores y por supuesto también está apoyando decididamente este y muchísimas gracias al doctor Ricardo Alberto Antequera gracias por venir en la mañana de hoy el reloj indica en este momento las 8 y 50 minutos de la mañana